Música Música ¡Gracias! 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 el miedo, sé que mucha gente tiene miedo, galera entonces, yo enseño sobre las leyes del mar, y enseño sobre línea de onda, postura, posicionamiento entonces, mi objetivo es que se fiquen en ingeniería y pueda desarrollar bien más rápido en el bodyboard entonces, yo quería hacer este video para explicar dar esta explicación una vez por todas a veces yo intento un o otro explicar lo que es en Instagram, pero a veces tengo que hacer mucha mensaje y yo no consigo, entonces, desculpa a la gente que manda mensaje en Instagram a veces yo tengo dificultad para responder porque soy el mejor que respondo entonces, era eso, yo quería hacer esta explicación del Patreon, hablar que estamos juntos y luego más aquí, yo estoy aquí en Andabella con un montón de parada irada, tá bom beijón, estamos juntos